Gracias. Ahora tiene un equipo grande acá, Viviana, que se nota su mano también en este evento, y a Fabián, que siempre nos auspicia todas estas cosas. Mientras este man termina de sabotear la presentación, vamos a empezar. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de un tema que es fundamental en lo que hacemos. Lo que buscamos siempre, ¿quién no ha querido comprarse los carros del doctor Otero? Son carros de calidad. Tener algunas cosas que tienen otros colegas, tranquila doctora Hany, no vamos a decir nada. La calidad es algo que perseguimos, de alguna manera siempre lo perseguimos. Y en endoscopia es tan importante la calidad porque sencillamente cuando nosotros no tenemos calidad, ocurren cosas malas, hay más riesgo de que pasen cosas malas. Y en esta diapositiva, para decirles que aumenta la diferencia de diferentes cánceres que ustedes ya lo conocen, que pueden volverse tan importantes como que hasta el 65% de los cánceres de esófago aumentan en los últimos tiempos, lo más importante es decirles que hay retraso en el diagnóstico. Y cuando hay retraso en el diagnóstico tenemos peores pronósticos. Si nosotros tomamos las lesiones o los diagnósticos más tempranos, seguramente nos irá mejor. Como les decía, lo definimos como aquella propiedad o conjunto de propiedades inherentes a un servicio asistencial que permite apreciarlo como igual, mejor o peor que los servicios restantes de su misma especie. Tiene unas características fundamentales, es relativa, no es lo mismo la calidad para uno que para otro. Debe ser comparable y el referente es el comparador. Luego, en salud es muy importante encontrar contra quién nos comparamos. Las características más importantes de la calidad es la continuidad, la accesibilidad, la seguridad, la pertinencia y la oportunidad. Cuando fallamos en alguno de estos se disminuye la calidad, pero básicamente para nosotros no es como tan importante algunas cosas, sino que nos enfocamos en el procedimiento, sabiendo que antes del procedimiento tenemos muchas cosas que hacer. Es un trabajo que se hace en equipo. Y finalmente en salud la definiríamos como la calidad de la atención, el grado en el que el servicio de salud para individuos y poblaciones aumentan la probabilidad de obtener los resultados deseados en salud de manera consistente con el conocimiento profesional actual. Esto es lo que se define como calidad en salud. Y nosotros tenemos que aplicarla desde el principio de nuestros procedimientos, sea cual sea. El primero hay un momento preendoscópico, todo ese contacto de los miembros del equipo de endoscopia con el paciente que es antes de que nosotros insertemos el endoscopio, metamos el tubo, como decimos todos. Desde la administración de la sedación hasta que retiramos el endoscopio del paciente es el periodo de intraprocedimiento que es quizá en el que todos nos enfocamos y la mayor parte de mi conferencia irá enfocada a esto. Y en el posprocedimiento, desde aquel momento del retiro del equipo hasta el seguimiento como tal de ese paciente. Luego es muy importante tener en cuenta estos conceptos. En endoscopia digestiva alta hay varios indicadores. Esta diapositiva quizá no se vea tan clara la letra, pero lo más importante es que esta, que es la guía americana hecha por la ASGUE y hecha por el American College of Gastroenterology y la AGA también, dice que estos son los criterios de calidad de intraprocedimientos. Y estos que están en verde, específicamente en verde, son los únicos tres criterios que se refiere a la endoscopia convencional. Todos los demás se refieren a la calidad de la atención en un paciente que sufre una hemorragia. Luego, o en patologías específicas, luego la generalidad, incluso para los norteamericanos, del procedimiento que hacemos no es tampoco tan investigada, aunque tengamos como referente mundial de la calidad lo que hacen ellos. Ahora bien, esta guía, esto que veo acá, que les estoy presentando, es la guía asiática y se van al otro extremo. El otro extremo es que todo, todo, todo es relacionado al intraprocedimiento, pero es bastante extensa. A veces siento que incumplible. Vamos a tratar de desarrollar cómo estamos nosotros en estos criterios de calidad. Este metanálisis nos pareció muy importante y muy interesante traerlos acá, porque nos muestra cuántas lesiones íbamos a introducir, debemos introducirlo, lesiones de intervalo encontramos en los pacientes que han sido sometidos a endoscopias previas. La endoscopia no es solamente criterios de calidad en colonoscopias. Nosotros pensamos que el cáncer de intervalo solamente se da en colonoscopias y porque hay criterios que lo miden. Definitivamente debe ser en todo. Si usted hace una endoscopia y en los siguientes tres años aparece un cáncer, eso es un cáncer de intervalo. Este trabajo muestra que en algunas poblaciones, en algunos estudios, hasta el 25% de los pacientes de las lesiones que se podían haber detectado en esta primera endoscopia se podían haber presentado un cáncer de intervalo de hasta el 25.8% y otros muy bien montados. En este sentido, cuando hacemos la evaluación al año, nosotros encontramos que al año hay más o menos un 6% de probabilidades de que se nos haya pasado una lesión en las mejores manos. A los tres años, más o menos es del 11%. Y esta diapositiva nos muestra algo como lo que les estoy diciendo, pero agregándole un poquito más. En Corea, este trabajo mostró que hasta el 40% de los pacientes que tenían un cáncer tenían una endoscopia previa negativa. Eso es un número grandísimo. Y los pacientes que tenían en este trabajo también, solamente en el Reino Unido, un 2.3% de los pacientes que tenían lesiones tenían una endoscopia previa. Son dos espectros muy amplios de la enfermedad. Pero cuando nos montamos en cáncer gástrico temprano, que son los que queremos ver, es más probable que hayan cáncer gástricos tempranos como cáncer de intervalo. Y tiene su lógica, son lesiones mucho más sutiles que pueden no haberse visto en el primer examen. Poblaciones parecidas a la nueva, es una población española bien definida. En este trabajo que nos pareció interesante presentárselos, hace dos evaluaciones. La primera incluyen las personas que llegan a una región de España, una población bien definida, con cáncer gástrico. Esa población con cáncer gástrico, se encontraron que 170, después de hacer las exclusiones, no tenían endoscopia y 17 sí tenían endoscopia. A estos le evaluaron los diferentes criterios de calidad para la fecha publicados en las diferentes guías. Y llama la atención como hay algunos criterios que están en el 0%, biopsias cuando se sospecha atrofia o metaplasia, en muchos de los pacientes que tenían los diagnósticos. Luego, en todo lado buscar la calidad es un problema, pero en todo lado buscar tener la calidad también es un problema. O sea, poblaciones como la española con un sistema de salud robusto tienen este hallazgo. Y lo peor de todo es que cuando usted termina de evaluar cada uno de los casos de estos 17, se dan cuenta que solamente de los que llegaron, de esos 17, solamente el 40% que se encontró en la endoscopia de seguimiento podrían ir a curación. Todos los demás que se hubieran podido encontrar en la primera endoscopia, el 60% va a tratamientos paliativos y de confort. Luego, ese pedacito donde tenemos cáncer de intervalo en endoscopia, termina siendo de verdad el problema de cuando lo hacemos mal. Porque la gente que llegue nuevamente no se va a poder tratar, la gente que llegue nuevamente irá a tratamientos paliativos. Y ahora bien, a veces nos hacemos la pregunta de, bueno, si no la encontré en la endoscopia primera que hicimos, pues si le va a dar algo después de los síntomas, seguirá con dolor y nos ayudará. Este trabajo lo hicimos hace unos años ya larguitos con el doctor Otero y el doctor Gómez. Y este trabajo lo que nos dice es, no piensen síntomas. Aunque todos lo sabemos, seguimos pensando que los pacientes que van a endoscopia deben ir con síntomas. No piensen síntomas. No hay diferencia entre tener un cáncer gástrico temprano y un cáncer gástrico avanzado en los síntomas. No se ponga a esperar que los síntomas hablen. Esto le dice a uno, es mejor hacer una revisión muy bien hecha. ¿Qué criterios específicos hay que evaluarles? Bueno, deben hacerlo endoscopistas formados. Y cuando decimos endoscopistas formados son con entrenamiento formal, gastroenterólogos, hay algunos que son endoscopistas pero bien formados. ¿Y cuánto debe hacer uno de calidad para poder decir tengo suficiencia? Bueno, diferentes trabajos le hablan a uno de una experiencia mínima de 10 a 200 endoscopias por año. Pues 10 endoscopias por año son las que se hace Óscar Barrera en la mañana en el FELU que está haciendo. Pues la verdad, ¿qué criterios vamos a tener con estas 10 endoscopias por año o 200 endoscopias por año? Y también pensar si las mil que estamos haciendo al año las estamos haciendo bien. Lo otro que tenemos que tener pendiente es el entrenamiento continuo. Y el entrenamiento continuo en esta era va más asociado a aprovechar las herramientas que tenemos. Este trabajo que lo hizo el grupo del doctor Yao muestra una cosa muy interesante en el mundo y en Latinoamérica. Que se mejoraron las capacidades de detección, algunos de ustedes habrán participado, las capacidades de detección de lesiones tempranas, identificación, clasificación de esas lesiones, cuando se entrena con e-learning a los gastroenterólogos o endoscopistas, comparado con los que no recibieron el entrenamiento con e-learning. Luego aprovechar las herramientas que hay ahora es importante también y nos puede ayudar. Espero que todavía sigamos, no sigamos haciendo endoscopias sin sedación. El paciente entra a una endoscopia sin sedación y uno no puede trabajar bien y se gana un enemigo. Entonces siempre hay que intentar que la endoscopia sea con sedación, sedación bien hecha. No hay que buscar evidencia en si la sedación nos permite encontrar más lesiones o no. No hay evidencia de eso, pero sí hay evidencia que los pacientes salen mucho más tranquilos. El tiempo. La endoscopia que todos aprendimos a hacer seguramente fue una endoscopia mucho más ágil que la que hacemos ahora, pero hay unos criterios de tiempo. Esto lo sacó un trabajo reciente que se presentó de la WEO, donde dice, empiece el procedimiento y usted va a gastar mínimo ocho minutos haciendo una endoscopia. Dos minutos desde la boca hasta la segunda porción del duodeno, intubación, limpieza, utilización de mucolíticos. Cuatro minutos en el estómago revisando sistemáticamente. Dos minutos en el esófago y si tiene barret, añádale un minuto por cada centímetro de barret que tenga. Luego, pues si nos ponemos a hacer acá una evaluación de qué tanto hacemos nosotros este protocolo, pues quizá no nos vaya muy bien, pero también hay que decir que este es un tema de discrepancia en todo lado. Los trabajos de las guías japonesas dicen que no hubo acuerdo. Claro, ellos dicen el 80% estuvieron de acuerdo. Yo creo que acá nos llegaríamos a un 80% de acuerdo en que el tiempo es muy importante, pero sí hay que tenerlo en cuenta al momento de hacer la evaluación. La fotodocumentación. En este momento no deberíamos estar discutiendo por eso. La fotodocumentación, primero, la recomendación es que sea electrónica, que se pueda entregar, que vaya asociada al informe, es fundamental. Eso termina siendo importante para el colega que lo revise. Pero además de eso, hay que hacer la fotodocumentación de una revisión sistemática del estómago y de las diferentes partes del tracto digestivo superior. ¿Cuál escoger? Bueno, ustedes deciden. Esta es la del doctor Yao, esta es la del doctor Emura. Yo creo que tenemos una de un colombiano que hemos aprendido a hacerla muchos. Yo creo que se puede utilizar esa. No necesita, como yo lo pienso, tener 28 fotos en un informe, pero sí tener las fotos, documentarlas y hacerlo bien. Yo creo que es bueno avanzar en esto, liberarnos de esa tara que tenemos a veces de no hacer cosas que ya están demostradas, que funcionan muy bien, pero sobre todo hacer una revisión sistemática del estómago. Y lo otro en la que tenemos que trabajar es que todos hablemos el mismo idioma, que reportemos igual, que utilicemos la terminología mínima estándar. Yo creo, doctor Rincón y doctor Juliado, que si ustedes pueden unirse, podríamos hacer una revisión, un curso, algo que nos ayude a hacer evaluación o recordación de la terminología mínima estándar cuando salga la nueva terminología que está haciendo la WEO, porque deberíamos poderlo decir, que es un nódulo, cómo define usted realmente una atrofia, cómo lo debe reportar. Esas son cosas que quizá hemos pasado por alto. En limpieza gástrica, yo creo que cuando Giovanni me puso este tema pensaba mucho en esto y eso fue lo primero que se me vino a mí a la cabeza, limpieza gástrica. Definitivamente hay que reportarla, no solamente poner lago mucoso abundante, espesísimo y que no deja ver, pues con eso ya nos salvamos, no. Reportarla, hay diferentes clasificaciones, hay una de cubo y otra que modificó Chang, que es la misma de cubo, una valoración de uno a cuatro, diferentes partes del estómago, antro, cuerpo distal, cuerpo proximal, el fondo. Pero más allá de eso, deberíamos pensar en la preparación de endoscopia. Solo pensamos en la preparación de colonoscopia. Deberíamos pensar en la preparación de endoscopia. Aunque los trabajos no han mostrado que llegar con un estómago más limpio disminuye el tiempo de examen y si lo volvemos tiempo, pues serían más procedimientos por hacer. Definitivamente sí hay que pensar en utilizarlo. Mucolítico, antiespumante. Esta parte de la diapositiva, ¿qué nos muestra? Este trabajo fue muy interesante. Se hizo una comparación entre simeticona y pronasa, este trabajo, comparado con solamente un placebo que se utilizó como comparador. Y este recuadro lo que muestra es que hubo menos áreas sucias o con demasiado detritus que limpiar cuando se había hecho la evaluación, la utilización de la pronasa y el mucolítico, y el antiespumante. Y pues, como ya lo hemos mencionado, no hay diferencias en tiempo. El problema a veces son los anestesiólogos, ¿no? Que nos dicen, ah, no me dé, ¿cómo le va a dar 100 mililitros de esa solución? Lo difiero otras dos horas, doctor. Bueno, hay trabajos, pero solo por recordar que cuando se utiliza esto en las cantidades adecuadas no produce más reflejo nauseoso y tampoco cambia los desenlaces en oximetría durante el procedimiento del examen en las diferentes partes. Luego, ese podría ser el argumento, si quieren les paso el estudio para que hablen con sus apreciados anestesiólogos y charlemos de este tema mejor. Yo no podía dejar pasar, venir acá y no presentar el trabajo de Henry. Un trabajo súper interesante. Lo hizo la evaluación. Y lo que dice Henry en este trabajo, que lo hizo en su amada Ocaña, es que cuando usted los prepara les va mejor. Y están casi perfectos el 80% de los pacientes cuando usted los prepara con la solución de mucolítico y antiespumante versión colombiana. Lo felicito, ese trabajo me parece que si lo miramos bien nos aporta mucho de lo que deberíamos hacer nosotros acá. En visualización, vamos a partir de que todos sabemos que una alta definición en luz blanca es la imagen que deberíamos tener todos los días. Pero cuando nosotros tenemos sospecha de algo, deberíamos utilizar la cromoendoscopia, ya sea convencional o electrónica con azul de metileno, índigo carmín, o la bicromoendoscopia, que es utilizar el ácido acético con alguno de estos colorantes. Y acá lo único que dicen estas diapositivas es que definitivamente en metaplasia y en lesiones tempranas sí ayuda más a la detección, la realización de la cromoendoscopia convencional. Lo mismo que cuando utilizamos la cromoendoscopia digital con los diferentes esquemas que hay, este específicamente hecho con NBI, los patrones en metaplasia intestinal, quizá el más famoso para nosotros en el medio sea el Live Blue Crest, la cresta azul, que tiene un desempeño operativo muy, muy bueno comparado con el signo del surco y con los bordes difusos de las lesiones o no. Con un rendimiento operativo y una curva ROC que dice que la mejor es el Live Blue Crest. ¿Qué interpretar de esto para no quedarnos con el dato que me voy a averiguar cómo es la cresta azul, me voy a averiguar cómo es el MBT? No, creo que hay que mejorar las capacidades en el diagnóstico basados en eso específicamente, identificar esos signos pero adicionalmente hay que especializarse en uno que nos sirva. En metaplasia creo que todos manejamos, identificamos el Live Blue Crest según el equipo que tengamos, pues definamos cuál vamos a utilizar. Creo que es como el mensaje a dar. Definitivamente la biopsia seguirá siendo el Blue Call Standard reportada y tomada con las condiciones adecuadas que deben hacerse pero ojo con eso que es mejor, es mejor siempre hacer cromoendoscopia y mapeo, mejora muchísimo el rendimiento que solamente hacer mapeo y luz blanca o hacer NBI y luz blanca. Entonces el mapeo, como lo explicaba el profesor Otero termina siendo el adecuado, pero el mapeo bien hecho a tres centímetros del pílor o antro, incisura, estas pueden ir en un mismo frasco, está definido que puede ir en un mismo frasco y las dos del cuerpo. Si usted quiere mandarla en tres frascos, mándelas en tres frascos pero esas dos más la incisura puede ir en un mismo frasco. Y en cuanto a lesiones visibles, hay que evaluar muy bien las márgenes, evaluar el riesgo de invasión con los signos endoscópicos, toma de biopsias en todas las lesiones visibles y dirán los que hacen ESD pero me da fibrosis, no, es que hay que tomar es una biopsia, no hay que coger arrancarla como si, a quitarla a punta biopsias. Ultrasonido endoscópico solamente en lesiones con sospecha de invasión submucosa profunda y en las lesiones que no se puedan resecar, que dan para tratamiento quirúrgico o no, por lo menos seis biopsias y eso sí está en diferentes guías y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, para llevar a casa hay que decir que el entrenamiento y el reentrenamiento son eje del trabajo en diferentes métodos, hay que trabajar en que todo se haga con sedación, con buena preparación y con lavado si se necesita, hacer un examen sistemático y creo que esa es mi principal sugerencia, hacer un examen sistemático y fotodocumentarlo, hablar el mismo idioma y le reitero la invitación al doctor Rincón y al doctor Juliado para que trabajemos juntos en esto y hay que gastarse el tiempo de manera eficiente haciendo las revisiones que hay que hacer. Muchas gracias por su atención, muy amables. Gracias. 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 Gracias.